¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Dime, ¿sabes qué? ¿Te acordás? Creo que lo hicimos en tu programa, Gerardo, la otra melódica. Eso es menor, a mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que usted. Pasó la noche esperando, pasó la noche llorando, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. ¿Sabes qué? Me estaba acordando, mientras cantaba la anterior, Gerardo, me estaba acordando que el momento más difícil que yo pasé, ya como empresario, fue el tema de Sinatra. Y me estaba acordando que esta canción ellos la tocaban, es una versión instrumental antes de que suba Sinatra al escenario. Pero lo que me quería acordar, en definitiva, es que yo estoy aquí en gratitud y voy a estar siempre agradecido a vos, porque en ese momento era un momento muy difícil. Y el único que pasaba, sin cobrarme un centavo, la publicidad de Sinatra, en Argentina, era vos. Que lo tenías en el escondite y siempre se escuchaba la voz de Sinatra y aparecían y vos decías, yo, pero ya vas, lo tengo ahí, ya lo vamos a llevar, para que haga el show con un palito y tal, y anunciaba los días y todo. Entonces, por eso te agradezco de todo el corazón. Así que, bueno. Bueno, aquí lo tenemos. Recién en el primer tema que cantó, en El que no sucede vida, también surgió el recuerdo de un queridísimo amigo, que fue el autor de la letra. El flaco Dino. Dino Ramos. Que se murió por ser, él quería, él, más que autor, era un muchacho que tenía muchas ideas, era muy inteligente, muy sensible, querido amigo. Y vos sabés que él quería ser actor. Así es. Y vos le diste con el gusto, finalmente. Y yo le dio el gusto, y por suerte se lo di antes de que muriera, le hice un espectáculo donde además se lucía mucho, el currículum con Rodolfo Rani. Pero además fue un amigo entrañable. Autor, claro, hay generación que ni se acuerda, ni sabe quién fue. Autor de un tema que, mirá los temas tuyos, ¿no? Pero un tema, La nave del olvido, que se tradujo a 50 y pico de idiomas. Fue un éxito mundial. Mundial, mundial. El primer tema que escribimos con Dino, me acuerdo que yo le dije, Dino, tengo una idea, leo de una canción, y entonces le tiro la idea del... Porque yo me levantaba muy temprano en Tucumán. A las 6 de la mañana yo estaba levantado todos los días porque iba a la estación del Ferrocarril a buscar los diarios que después vendía por las colonias. Y atravesaba los cañaverales y veía a los pibitos, a la familia entera trabajando en los cañaverales. Le digo, es el chico que trabaja en el cañaveral con el padre, vuelve a la casa y la única casi como recompensa de ese sacrificio es un jarrito de mate cocido. Y tengo esa idea dando vuelta, y ahí nos pusimos y empezamos a escribir, y él me ayuda a terminar la letra. Y yo hago una zamba. En la mañana temprano. Una zamba, ya con toda la influencia folclórica, el chalero y todo. Cuando llegué a la compañía a dar la prueba, me dijeron, no, pibio, olvídate, que es zamba. Me dijo, esto hay que ponerle batería, guitarra, letra. Y ahí hicimos una balada y quedó en doble. En la mañana temprano se va el changuito con su papá, van rumbeando pa'l surco a penar caña de Tucumán. La chinita cocina, mientras su mamá lavando está. Y en el rancho le esperan mate cocido y caliente pan. ¿Y qué edad tenías, 17, 18 años cuando hiciste esto? 17, 17 años. 17 años, en la época de la rascada, con Dino. Claro, andábamos con Carlín Subandita, esa famosa orquesta. Yo empecé ahí llevando instrumentos. Ese Nery Nelson. Ese Nery Nelson fue después en Mendoza. Me quedé a los 18, me quedé, 18 años ya cumplido, me quedé a vivir en Mendoza. Y estaba de moda, vos te acordás, Gerardo, era una época en la que no existían los cantautores argentinos, existían los covers. Todos los temas que venían de Polanca, de Elvis Presley, de Nils Sedaca, todo se traducía al español y se cantaba en español. Y entonces... Y estaba el amigo Belmolar, que era el gran traductor. Claro. El gran traductor de todos los éxitos extranjeros. La gran editorial de Belmolar era la que tenía toda la representación de todos sus éxitos y hacía él las versiones en español. Después aparece este personaje que nadie recuerda ahora, y vos seguramente sí, yo también lo recuerdo, Ricardo Mejía. Claro, don Ricardo fue el... El que crea el Club del Clan. Era un hombre que tenía una visión. Hasta ese momento vos tenías que tener una larga trayectoria en radio para llegar a grabar un disco. Primero tenías que hacer una carrera en radio, tener 10 años de trayectoria cantando con una orquesta, y recién te daban la oportunidad de llegar al disco. Y don Ricardo vino y cambió de todo. Dijo, no, a ver, va a seguir... En esta compañía graba Piazzolla, en esta compañía graba Michalchalero, graba Troilo, graba Darienzo, graban todos, pero vamos a darle a los chicos nuevos. Y ahí fue cuando un día me dijeron, yo fui con Dino, fui a ofrecer una canción para Johnny Tedesco. Yo no fui... Pues ya me habían dicho que no en varias compañías. Y no es que yo le había bajado los brazos, sino que ya estaban... ¿Cuál fue esa despeinada? No, yo di la prueba con una canción de Sabasaca de la Careta, que era un rock and roll, y ya habíamos escrito con Dino Sabora Nada. Y ¿sabes qué? Lo enamoró a él, Sabora Nada. Por una situación que la puedo contar hoy, porque él estaba enamorado de Jolly Land. Claro. Y entonces estaba en el control, y los cantantes, los que daban la prueba, pasaban hacia el estudio, y él, sentado así, tenía una botella de coñac, no me olvido nunca. Tengo ese coñac como recuerdo, hasta que conseguí esa botella de coñac, que venía forrada con una mallita amarilla. Y fíjate el gesto de este hombre. Yo venía de Martínez, donde vivíamos, teníamos con la mamá de Dino Ramos, y yo aviznaba, y me mojé, y llegué y estaba en la cola esperando, y me ve, y yo estaba con la ropa de medicina, y se dio cuenta. Se dio un poquito de coñac y vino, y me dijo, flaco, ya le va a tocar, espere, y me convidó. No sé por qué me olió a infancia, se me mezclaron los aromas, en ingenio azucarero, hay siempre ese olor, al alcohol quemado, al azúcar quemada, y no sé por qué, se me vino todo eso a la memoria, y dije, hoy Dios me va a ayudar. Y cuando pasé, canté el rock and roll primero, y luego canté esa hora nada, me dijo, repítala. Terminé y me dijo, a ver, cántela otra vez, tres veces. Me voy al control, y digo, voy a escuchar lo que ya escuché aquí toda la noche, deje el teléfono que lo llamamos. Me dijo, flaco, usted escribe las melodías, esas canciones son, sí, señor. Bueno, me dice, a ver, cántela de vuelta esta última. Y yo, ahora de estar me querido ir al estudio, me dice, no, no, venga, acá, acá. Ya grababan, y eran grandes figuras, Raúl Lavier, Jolilán, Violeta Rivas, Johnny Tedesco, Lalo Franzen, y grababan todos. Yo fui el último en llegar a ese grupo. Y estaban todos ahí, se juntaban en el salón, estaba en el topo a divertirse, escuchar a los que iban a dar prueba. Y me dió, a mí me daban, un poco intimidado ahí, y saqué la guitarra, y ahí me hizo cantar, ¿qué nos sucede? Vida, que últimamente, era que, de alguna manera, él le estaba dedicando la canción, en ese momento, a su vida, ellos tenían un poquito, un problemita ahí, y cuando terminé, me dijo, flaco, DC por Artista de Recia, no me dijo, dije, el teléfono me va, DC por Artista de Recia, y ahí sí empezó la historia, hasta que grabé, grabé el primer disco, y, no me fue bien, y él creo que, por eso le agradezco siempre, que me acuerdo de él, luego, en mi memoria, hay una gran gratitud permanente, hacia ese señor. Por eso le invoqué, porque esa es la importancia que tuvo. Me dio una segunda oportunidad, y la segunda oportunidad, fue... Y de los nombres que diste, hay uno del que no te despegaste nunca, Lalo France. Lalo France, claro. Y después ya vienen todos los otros, que las otras compañías se dan cuenta del fenómeno que se venía, y la compañía que era competencia de la Recia en su momento, que ya no existen más, ni tampoco la CBS, ahí aparece nuestro querido, e inolvidable por siempre, Roberto Sánchez, Sandro. Posteriormente aparece Leonardo, y qué cosa curiosa, porque, este, yo empecé a cantar como Solís del Mendoza, como Nery Nelson, cantaba rock and roll como Nery Nelson. El que te cambió el nombre fue Ricardo. Ricardo, yo le dije, señor, yo tengo un nombre ya en el Mendoza, como Nery Nelson. Tengo un nombre ubicado. Ya me conocí en el Mendoza, olvídese que Nery Nelson me dice, a ver, déjame su nombre completo, Ramón Bautista, Saavedra, y ponía Ramón Saavedra, Bautista, y lo daba vuelta, y hasta que ponía, me mira así, y dice, flaco, dice, pareces un palito, estás muy flaco, pibe. Y dice, palito, y abre los ojos como quien hizo el gran descubrimiento de su vida, palito, dice, palito Saavedra, palito Bautista, palito Ortega, y allá, y agarró un marcador y hizo, a partir de ahora sos palito Ortega, le digo, yo quiero ser Nery Nelson, y se equivocó con Fiero, y me mandó, y me mandó a hacer las primeras fotos al estudio de Olga Más en la avenida de Mayo, y me acuerdo que había unas paredes ahí, ladrillo a la vista, y yo con la guitarra firmada en la pared, que era la época de Jim Dean, la época del rebelde sin caos, ¿entendés? Sí. Todo ahí. Esas fueron las primeras fotos, como palito Ortega. Bueno, ella empezó toda la historia, y finalmente, tenía razón, porque... Empezó toda la historia, ¿no? Qué historia. Y le digo una cosa, el que diga, desde cualquier ángulo, desde cualquier lugar de la sociedad, que no cantó, un tema, y estoy exagerando por defecto, al decir un solo tema, de Ramón o de palito Ortega, miente, miente descaradamente. Señálenlo, son como lo dicen, a mí no me interesa la televisión, yo no veo televisión, pero, justamente ayer vi tal cosa, Sí. Había antes, ¿te acordás cuando aquellas revistas vendían 350.000 ejemplares? ¿Radiolandia? Radiolandia. 350, 400.000, antena. Y que pues la agarraba, la exprimía así, y no caía una gota de lágrimas, ni nada, ¿no? No, no, te cuento una cosa, esto es así, este, don Julio Korn era el dueño de Radiolandia, el creador de Radiolandia, Enzo Ardigó, el gran comentarista deportivo, era el director. Claro. Y la orden que dio, para su editorial, Julio Korn, es que todos eran santos, no había cuernos, no había trampa, no había nada, todo, todo era lindo. No, pero era el estilo, pero era la orden. Era el estilo de la revista, yo me acuerdo, yo me acuerdo que... era el estilo, es diferente a lo de hoy, hoy lo que se busca es morbo, este, buscar... Porque había, Gerardo, había otras revistas que hacían otra cosa, es decir, estaba muy bien claro el camino que tomaba cada editorial con respecto a cómo venía, para salir en la etapa de Radiolandia vos tenías que tener una trayectoria de 10 películas. Y sacaste la foto con Anemarie Heinrich. Claro, a mí me llama el gallego Olveira, un día, y me dice, vení pibe, vení, te quiero invitar a que conozcas, estaba don Julio ese día, don Julio Korn, y me dice, te voy a mostrar la prueba de la etapa del próximo número de Radiolandia, y trae, y veo una cara mía, y yo me quedé impresionado, porque hasta ahí era Jorge Salcedo, Luis Andrini, Virginia Luque, Julia Sandoval, todos los actores, Alfredo Alcón, todos los actores consagrados y con una gran trayectoria, difícil era para una persona joven, y entonces la llevé. la etapa de Radiolandia era como ganarte el Oscar. Bueno, para terminar con la historia de Radiolandia, Radiolandia, fíjate vos que cuando nos casamos, este, creo que yo era, después me llamaron para invitarme, me querían de alguna manera agradecer, a mí me han vendido una cantidad, si me vendían 300, había vendido 450 mil ejemplares. Entonces, vamos, esperamos dos días para tomar el avión, para ir a una luna de miel, y cuando llegamos al avión, y cuando llegamos a la luna de miel, vamos, Gracias.